¡Muy buenos días a todos! Bueno, pues para los que preguntaban qué iba a pasar el día 15 de marzo, ahí lo tenéis. Un movimiento que esperábamos. Ya lo dijimos, primero que teníamos un objetivo. Vamos a marcarlo. A dejarlo adecuado. Justo lo hemos tocado y nos hemos venido abajo. Lo hemos explicado en días anteriores. Así que vamos a ver cómo está el mercado, qué está pasando y a dónde podemos ir ahora. ¡Comenzamos! Bien, dulce recogida de dinerito. Hacía falta, después de pasar la resistencia deberíamos hacer un pullback. ¿Qué ha pasado? Pues que, hombre, teníamos el mercado a tope. Además, nos ha pillado a contrapié un poquito. Lunebs... Nada importante, nada raro. Vamos a ver cómo termina esta vela de cuatro horas. Es importante porque nos puede marcar el siguiente camino. De momento no va mal. Para mí es una vela fabulosa y fantástica. Fijaros. Fijaros qué ha pasado aquí. Seguimos que tenemos en los toques. Aquí casi lo perdimos. Seguimos adelante. Aquí casi llegó a apoyarse. Aquí lo ha perdido. Y vamos a quitar ya la marca del día 15. Porque ya estamos en él. ¿Y aquí qué ha pasado? Que ha dado un toque y se ha venido abajo. Es decir, hemos perdido un soporte. Hemos buscado recuperarlo. No hemos podido. Nos hemos venido abajo. Ahora entra dentro del margen de esta línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? Que toco aquí. Toco aquí. Y ahora, pues bueno, toca dentro de ese margen. El recuperarla y volverla hacia arriba sería muy bueno. Esto en cuanto a la fuerza de mercado. ¿Vale? Pero esa fuerza de mercado nos la tiene que marcar. Primero, el cierre de hoy. Ese es súper importante. ¿Vale? Como cerremos hoy. Es muy importante el tipo de vela que se haga. La vela de cuatro horas actual, de momento, de momento, va bastante bien. Ha ido a esta zona de este micro resistencia que tuvimos un momento. Que la pasamos, nos apoyamos en ella. Subimos, la volvimos a probar y ya nos fuimos hacia arriba. Pasamos, bueno, roneamos aquí un poquito también. ¿Vale? Por la zona del máximo anterior. Lo pasamos. Hemos ido a una zona que dijimos que tenía que ser un objetivo. Efectivamente, pum, la hemos tocado para abajo del pullback que hablábamos. Momento de compra, momento del pullback. Ahora vamos a ver si es bueno. ¿Vale? Vamos a ver si es bueno. ¿Por qué? Tenemos varias opciones. Uno, que sea bueno y volvamos otra vez a tocar para intentar romper. Yo creo que aún es pronto. ¿Vale? Y que deberíamos de ronear un poco más por aquí. Ya sabéis cuál es mi opinión. Y mi opinión es que lo ideal, el dibujo ideal, vamos a ver si... Espérate, aquí me voy. A ver si lo podemos dibujar. Sigo diciendo que era romper aquí, hacer un pullback, venir por aquí, venir por aquí, venir por aquí. Y aquí ya sí. Pam. Romper esta, hacer pullback. Más o menos es un poco mi idea. Lo que creo que sería muy sano. ¿Por qué? Porque terminaríamos un ciclo y un triángulo que está formando aquí súper guay. ¿Vale? Me refiero a... Vamos a ver si lo soy capaz de dibujarlo. Yo suspendí el dibujo. O sea que... Me refiero a este triángulo. A ver, de aquí. 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 ¿Vale? Espero que se vea bien. ¿Vale? Entonces, estos triángulos ascendentes, ¿qué hacen? Entran en la zona del triángulo. Arriba. Bajan. Vuelven a llamar arriba. Vuelven a bajar. Y vuelven a llamar. Es decir, están tocando una, dos, tres, con los mínimos cada vez más arriba, con más fuerza, hasta que al final rompen hacia arriba. A la inversa, es decir, cuando nos encontramos los triángulos normalmente, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Imaginaros que hubiéramos bajado por esta línea de tendencia, además que viene aquí a huevo. Imaginaos que este triángulo en el que entramos aquí, hubiera venido más o menos a esta zona de soporte que teníamos aquí. Pan. Hubiera ido hacia arriba, hubiera tocado. Y en vez de venir aquí y romper, hubiera generado aquí un triángulo de este tipo. Pan. Pan. Que al final rompen hacia abajo. Es decir, máximos descendentes y los mínimos que se van quedando más o menos en línea. Más o menos, ¿vale? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Vale? Son más o menos. No tiene por qué ser exacto. Ya sabemos que todo es una zona. Muchas veces sí que van exactos, ¿eh? Hay veces que son, de verdad, increíblemente matemáticos. Así que, de momento, bien, muy buena pinta. Pues el mercado es alcista. Quien diga lo contrario. Seguramente ya no he visto nada, ¿vale? Pero seguramente hay algún vídeo ya. ¡Ah, Dios mío! Que no vamos a la... Bueno, vale. Ya sabéis lo que hay con eso. Yo creo que ya somos todos mayorcitos para esas cosas. Hundimiento del Bitcoin. ¿Ya está muerto Bitcoin? ¿Cuál es la próxima moneda? KakaCoin. Os promociono KakaCoin. En las finanzas descentralizadas, la KakaCoin es la mejor de las monedas. Así que, no haced mucho caso a eso, porque ya sabéis lo que pasa. Bitcoin es el rey. Digan lo que digan. Una cartera sana tiene que tener su porcentaje, si no todo, casi todo en Bitcoin. Y un porcentaje pequeñito, a lo mejor, pues eso, algo de Ethereum, un poquito de tal, un poquito de cual. Ya sabéis. No os voy a decir nada, que no os creo que sepáis ya a estas alturas. Bien, ¿qué ha pasado con el futuro del CME? Pues que abrían con un gap. Según se produjo la apertura, porque estaba cayendo el resto, empezó a subir. Ha bajado, ha cerrado gap, con lo cual no hay gap. Tenemos uno aquí abajo, chiquinino. Pero que bueno, acá prácticamente no, se cerró, está cerrado con la mecha. Así que nada, de momento, muy bien en ese aspecto. Así que, vamos a seguir, vamos a ver si se cumple esto. Vamos a coger nuestro dibujo y vamos a ponerlo. A ver, vamos a ampliarlo aquí, para que no salga el puntito. Así. Vamos a llevárnoslo hasta aquí, hasta la línea de tendencia. Al menos por el momento, ¿vale? Porque son zonas que en un momento dado, pues pueden sernos muy, muy buenas. Vamos a ponerlo a la misma altura, me gustan que vayan así en línea. El dibujito. Son zonas, fijaros que además, este dibujo que yo acabo de hacer, nos viene muy a colación de este cruce. Que todos estos cruces parecen tonterías, pero son bastante significativos. El cruce del día 15 de marzo era este, ¿vale? En el que se nos cruzaba una línea de tendencia bajista que empezó con este movimiento, ¿vale? Y la alcista que viene desde diciembre. ¿Vale? Entonces, era un día, podía ser un día importante. Y bueno, pues así ha sido, efectivamente. Los tempos al final se marcan. Es decir, tú no has, en esta zona que decíamos que podíamos incluso pasar, venir a la resistencia y bajar hasta aquí. Hasta el día 15 de diciembre, como no lo bajamos en su día, no se hizo lo que yo decía, ¿vale? Esta consolidación me parecía que salir de ella y para arriba de ella era muy corta. Bueno, aunque al final de la consolidación lo marcaba más o menos esta zona. Estamos todavía dentro de esa consolidación. Cuidado, no nos engañemos. Pero está muy bien, ¿por qué? Porque el mercado está recargando pilas. Si lo vemos en modo RSI, ¿veis cómo está recargando pilas? Esto es como lo que yo digo, el efecto tirachina. Está recargando, está tirando el tirachina para atrás. Fijaros en una hora. El tirachina es como ha tirado. En el momento que empiece a estabilizarse y llegue a esta zona y lo suelte al tirachina. ¡Pum! Pues nos iremos a por los máximos. Los pasaremos. ¿Y cuál puede ser un siguiente objetivo? Que eso es lo que buscamos. ¿Vale? Más o menos cada día. Por debajo los tenemos claros, ¿vale? Yo por lo menos creo que lo hemos dibujado bastante claro. Tenemos una zona de soporte. Hay que volver a tocar aquí. Creo que hay que volver a tocar aquí. También podemos irnos directamente abajo. Bitcoin es así. Apoyarnos en la EMA 20 o en la 30 y ya lo vemos. Si nos apoyamos en una media de 30 días sería muy bien para poder rebotar. Pero bueno, lo normal es que en EMA 20 más o menos nos pudiéramos quedar o en el soporte horizontal. Bien. Estamos en diario, ¿vale? Podemos hacer un día de recuperación, venirnos aquí, mantenernos, bajar. Si roneamos mucho aquí, ¿vale? Sí podemos subir. Aunque nuestra vela diaria, esta misma de hoy, todavía se puede ir aquí. Si se fuese aquí, imaginaros la vela que sería, ¿vale? Un martillo fantástico de diario, como este, de este tipo, ¿vale? Y podríamos seguir. Ya veríamos, pero estos son todo, ¿vale? Más o menos para ver unos soportes de seguridad. El soporte de seguridad de cierre, para mí, a día de hoy, del mercado, yo lo tengo en esta zona de aquí. Voy a quitar esta de aquí. Vale, la línea roja, marcada en 42.000, y esta línea verde, que para mí me indica que estamos entrando en una zona de compras. Eso sería un seguro seguro, bastante seguro, ¿vale? Además, si cayéramos, fijaros dónde vendríamos, a esta línea de tendencia. Que esta línea de tendencia, esta es la que estábamos jugando ahora, es la que viene en diciembre, pero es que esta viene desde octubre del 20, con lo cual es bastante fiable. Vale, ya sabemos que cualquier valor, si hay una hecatombe, puede perder cualquier línea de tendencia. La de diciembre es buena, que es la que estamos siguiendo ahora mismo, pero la madre, la matriz, es esta otra, ¿vale? La que viene desde octubre del 20. Que en algún momento es posible que vengamos a ella, ¿vale? A día de hoy, ¿dónde está? En ese cruce que decíamos, que es los 37.000. Con lo cual, con lo cual, para mí, la zona de 37.000, no creo, no creo, ya, que vayamos a tocarla. Porque aunque hoy se hundiera Bitcoin, es muy difícil incluso que llegue aquí. Para mí, soporte, lo tenemos aquí, principal, 42.000. Ahora, soportes en temporalidades más pequeñas, que son los que nos pueden hacer avanzar dentro de la línea de tendencia en la que estamos. Vamos a la realidad. Lo tenemos aquí, en la zona de 54.000 a 55.000, que es la que hemos tocado. Era más suave. El más fuerte, un poquito más fuerte, lo tenemos aquí, en la zona de 52.600, 51.600, estos 1.000 dólares. Fijaros que hace unos meses hablábamos que el margen de Bitcoin serán 300 dólares arriba, 300 dólares abajo. Ahora estamos hablando de 1.000 dólares arriba, 1.000 dólares abajo. Y dentro de poco, pues tendremos que hablar de 2.000 o 3.000 dólares arriba, abajo. ¿Vale? Esto es así. Es lo que tiene que crecer. Bien. Cualquier movimiento al alza sería fantástico. Incluso en el día de hoy sería genial, sería perfecto. O sea, ya sería de libro fantástico. Podemos venir otra vez a la zona del máximo anterior que estábamos intentando decir una, que como se ha visto, tomar en cuenta esto una falsa salida, volver a tocarlo y venirnos a la línea de tendencia. Para mí, y sigo insistiendo, llevo varios días diciéndole a lo largo de la semana pasada, sería lo ideal volver a tocar aquí para ya con mucha más fuerza ronear un poquito y ronear aquí, ronear aquí y romper. ¿Vale? Creo que sería lo ideal. Tenemos una línea que nos ha ido marcando también la tendencia diaria. ¿Vale? Vamos a ver una cosa para poder ponerlo en grande. Vamos a quitar esto. Y vamos a ampliar aquí. Para que lo veáis. ¿Vale? ¿Qué nos está marcando la tendencia? Vamos a ponerlo en rojo. La tendencia de mercado. ¿Vale? Por cierto, el One Alert. ¿Vale? Esta tarde voy a hacer el vídeo sobre él. Lo publicaré. Según lo publique, lo pondré en oculto. Con lo cual, quien esté suscrito al canal, podrá acceder al link que os ponga en ese vídeo para descargarlo. En ese vídeo lo voy a hacer de instrucciones para que abráis vuestra cuenta en TradingView y podáis cargar este script. Bien, pues tenemos la línea de tendencia y la vamos a meter aquí. ¿Vale? Fijaros. La fuerza de mercado. Que funciona, ¿vale? Yo tengo anteriores. Estas son de 4 horas, por eso se ve así. ¿Vale? Pero, puesto aquí en el gráfico de diario, nos hemos venido aquí, a esta zona. Mientras no pasemos la zona verde, ¿vale? Incluso esta zona, fijaros que, fijaros la caída que hubo, ¿vale? Igual que en esta anterior, ¿vale? Se vino a tocar, pues, ¿veis que se vino a tocar esta línea de zona verde de rayitas? Tocó un poquito, se fue arriba, tocó, hizo un doble suelo aquí, que también lo hizo aquí. Y se fue hacia arriba. ¡Ras! Zona amarilla. ¿Qué pasa con la zona amarilla? Cuando la tocamos, otra vez. ¿Vale? No hemos llegado ni siquiera a la zona verde. Hemos subido otra vez para arriba. Ahora mismo estamos aquí. ¿Vale? Podemos, efectivamente, pero va a depender de los siguientes días, ¿vale? Venirnos igual hasta aquí, que esto empiece a ponerse rojo. Ya lo veremos. O no. O que vuelva otra vez, coja impulso otra vez hacia arriba, como ha pasado otras veces. Fijaros, por ejemplo, aquí. Después de subir, baja y tira hacia arriba. Aquí, fijaros, como bajó y tiró hacia arriba. ¿Qué significó eso? Esta caída y este subidón. ¿Vale? Que luego se mantuvo, se volvió al mismo nivel casi de precio, pero no llegó tan abajo. Y, racataca. Todas estas caídas son muy buenas, hay que aprovecharlas. Si se va hacia arriba, esta línea de tendencia nos va a ir marcando esa fuerza de mercado. ¿Vale? Hasta que haya una corrección otra vez, igual que ha pasado en estas. Creo, creo que sí vamos a ver algo rojo aquí y que podremos ver la línea de tendencia. Yo sigo insistiendo que sería lo ideal, porque si no, puede haber una corrección mucho mayor en la zona de... A ver si puedo llegar a verlo. En la zona de 70.000, a ver... Más o menos ahora mismo, si entre 68.000 y 70.000 podría haber una corrección importante. Entonces, mejor ir un poquito más suavecitos. Pero bueno, como nosotros no lo controlamos, el mercado lo controla el resto. Nosotros somos unos pringadillos aquí. Fijaros, a ver, vamos a ajustar esta línea, ¿veis? La línea de tendencia que acabo de dibujar en diario, si la pongo en cuatro horas, toca perfectamente aquí, toca aquí y no nos llega. Estaría mucho más inclina en cuatro horas. Entonces, igual indicaría que no hemos llegado. Pero, como los mercados en cuatro horas, vamos a hacer otra diferente, para que lo veáis, ¿vale? Cómo funciona. Hubiéramos tocado aquí, aquí, aquí. Aquí hubiera sido una falsa salida, otra falsa salida y estaríamos por debajo de esta línea. Pero bueno, no importa. Esto es relativo, ¿vale? Esto es un indicador que simplemente nos va diciendo cosas. Igual que dibujé estas líneas. Veis que está dibujado en cuatro horas. Estas líneas, estas líneas, esta línea de tendencia descendente. ¿Vale? Hasta el punto en que tenemos una ascendente y una descendente que se cruzan. Eso que es ¡boom! En precio, fue un pico. ¿Vale? O sea, son cosas que haciendo backtesting y viendo poco a poco cómo vamos funcionando. Fijaros aquí, igual. Un toque, otro toque. En el momento que la tendencia cruza, tenemos un cebollazo aquí que parece que es pequeño. Pero claro, es que esto en su día fue una barbaridad. A ver si lo consigo. Vaya, hombre. No me deja. Vamos a cogerlo desde otro nivel. Porque como estoy cogiendo las líneas. Aquí, un 14%. Bueno, no está nada mal. Bien, seguimos. Otra cosa que habíamos estado viendo estos días era en... La tengo aquí abajo. Ethereum contra el Bitcoin. ¡Ja, ja! Y dijimos que efectivamente estábamos en una zona... Vamos a verlo en diario. Que es donde tengo yo aquí mi dibujito hecho. Esta línea de tendencia está un poquito chunguilla. Ahí está mejor que toque. Toca en el cuerpo. Y toca en el cuerpo. Vino, se recuperó. ¡Pum! Ahora ha hecho el doble suelo. Se está intentando recuperar. Y en el momento que toque aquí. Y pase la línea de tendencia. Haga el pullback. Para arriba. Hasta esta zona. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Esa es la intención que yo veo. Veis que este suelo... Que de hecho aquí está un poquito más alto que este otro. Ni mucho menos lleva este mínimo. Con lo cual, los cuerpos cerraron por encima. En el momento lo veo bueno. Vamos a ver que superará esta línea roja. Esta línea de media. Se empieza a convertirse en verde. Y en el momento empieza a convertirse en verde. Siguiente impulso. Y para arriba. Ahí hay un pellizquito. Simplemente desde ahora hasta el máximo anterior. Aproximadamente un 11%. Así que no está nada mal. No está nada mal. De ahí para arriba. Pues si nos iríamos como a un 20. Eso está curioso. Lo digo como pequeño detalle. ¿Vale? Porque es que yo a este lo... Me gusta trabajarlo en semanal. Porque... Fijaros el canal que lleva. Y con esa paciencia. Como se va cada vez abriendo más. Y en cualquier momento puede pasar esta línea. Y se apure el máximo anterior. ¿Esto qué significaría? Que Ethereum llegue otra vez a los 4.000. Pues que tendríamos una avalancha en cuanto a las altcoins. ¿Vale? Suele haber sido así. Suele ser así. ¿Vale? Fijaros que estos días antes de estas... A ver. Estos días que las altcoins han caído. ¿Cómo ha caído este indicador? Cuando las altcoins estaban subiendo. ¿Cómo ha subido él? ¿Vale? Entonces... Bueno. Yo lo utilizo. ¿Vale? Eso si a alguno le vale. Fantástico. Para mí... Para mí... Me funciona. Y son pequeñas cosas que procuro... Que procuro enseñar a la comunidad. El oro, por cierto. Sigue perdiendo. ¿Vale? Fijaros que marcó el agosto 20 un máximo. Y poco a poco, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. De los 2.066 aproximadamente. El 2.070. ¿Vale? Estamos ya en 1.731. Ha marcado un 19% de pérdida. Aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué ha marcado Bitcoin desde agosto 20? Pues... Vamos a verlo, ¿no? Yo creo que es interesante ver estas cosas de vez en cuando. Agosto 20. Estamos aquí. Hizo este... Bitcoin ha marcado un 469,99%. Es decir, un 470% de beneficio. Quien haya holdeado desde los 10.900 a los 62.400, pues fijaros lo que tiene. ¿Vale? Bienvenidos a la gente de MTGOX. Porque en esta época, en agosto, que se decía, en cualquier momento les van a dar el dinero y resulta que como lo vendan, van a hundir el mercado. Eso se ha ido retrasando, retrasando, retrasando. Si ahora empiezan a vender todo eso, el mercado tiene fuerza suficiente y valor suficiente para absorber eso. O sea, que hay supuesta caída, que tampoco vendría mal. Depende de cuándo lo hagan. Seguramente cuando se lo repartan, ¿vale? Porque el precio está de Bitcoin a un precio fantástico para gente que tener en cuenta que es gente que se quedó entre los 15.000 y los 20.000, pues han multiplicado por 3 su beneficio, algunos por más incluso, ¿vale? Pues posiblemente mucha gente vaya a venderlo, que lo van a absorber y van a estar atentos. Entonces, seguramente esos días, pues los precios bajen un poco y podamos nosotros comprar un poquito más el que pueda, ¿vale? El que tenga algo de dinerito, pues podrá comprar más. Los que somos unos desgraciados pobres, pues no compraremos una mierda. Pero lo que hay. Así que, bueno, en principio, esto os lo digo para que no se pierda uno el norte, ¿eh? ¿Vale? Porque el mercado del oro y el mercado de Bitcoin, pues es lo que tiene. Que es un poquito... Dicen, no, es que más o menos van a dar par... No señor, no señor, no van a dar par. Cada vez Bitcoin es un refugio de valor mayor y cada vez Bitcoin está siendo, digamos, ya no solo un valor refugio, un valor con el que intercambiar valor, dicho sea de paso, de una forma rápida y sencilla y barata, muy barata y rápida y segura, sino que ahora mismo, si yo soy una gran empresa y en mi balance no tengo Bitcoin, ostras, como que empiezo a ser raro. Y el mercado va a penalizar a esas empresas que no tengan Bitcoin en su balance. Eso es seguro. Si no soy, va a ser mañana. Aunque ya se empiezan a decir que, bueno, que las carteras de las empresas deberían empezar a tener algo de cripto. Dicho esto, en una hora, pues bueno, hemos, de momento parece que quiere parar esa pequeña sangre que tenemos por aquí. Creo, creo, yo soy de la opinión de que más o menos la zona de los 53, 52, por aquí, entre esta zona podremos bajar. ¿Vale? Es una pequeña zona ahí de seguridad que teníamos. La que puede mandar, evidentemente, va a ser, en principio, esta línea de tendencia y estos dos soportes. ¿Vale? Podemos bajar directamente aquí y luego ir por aquí, tocarlo lateral o bajar, subir, bajar, tocarlo. Como lo haga me da igual. ¿Vale? No es importante. Es que, como lo haga, no es importante. Lo importante es que el mercado se siga recargando, que esto, si se sigue tiñendo de rojo en el tiempo, eso es oportunidades, ¿vale? Todo esto hay que verlo como oportunidades. O sea, decir, si ha tocado 62.000, es seguro que tarde o temprano lo va a volver a tocar. Entonces, si yo tengo una oportunidad en 52.000, ¡boom! ¡boom! 10.000 pavos. Ojo, es que la caída que llevamos desde el máximo anterior, aproximada, ha sido máxima de un 11%. Y una caída a esta zona del 16 es una típica caída de Bitcoin. Entre el 11 y el 16 son típicas caídas correctivas, ¿vale? De Bitcoin, normales. Después de esta, que también es una correctiva bastante normal, ¿vale? Igual que esta, entra dentro de los márgenes y estamos diciendo que a medida que Bitcoin tenga más aceptación, que todavía se está hablando de aceptación, a mí me parece increíble. Es decir, imaginar una cosa muy clara. 60.000. 60.000 dólares. El triple del máximo anterior histórico. ¿Vale? Que yo creo que no nos imaginábamos que íbamos a estar en 60.000 a estas alturas del año. Ni de coña. O sea, el que diga, sí, sí, yo sabía que íbamos a estar en 60.000. Es mentira. Es mentira. O sea, lo calculábamos para el verano o después del verano en un caso de tal, ¿vale? Incluso antes del verano. Te lo compro. Pero que a marzo, 15 de marzo. O sea, dos meses y medio, tres meses que ha empezado el año. Hemos comido enero, hemos comido febrero y la mitad de marzo, dos meses y medio. Que esté en 60.000. Vamos, no nos lo creemos ni harto de chocolate. ¿Vale? Eso es muy bueno. Pero, ahora, pensar en una cosa. Que Bitcoin se está hablando todavía de adopción. Ya no de adopción. Se está hablando de aceptación. Es decir, que estamos todavía en un proceso inicial. Inicial. Esto está empezando ahora de verdad. De aceptación de Bitcoin. Jodo. Y estamos en 60.000. ¿En cuánto va a estar Bitcoin cuando se hable de una aceptación, no sé, del 50%? ¿Qué tiene que llegar a 100.000? A 200.000. Y para una aceptación total en el mercado ya como un valor más. ¿Qué tiene que llegar? ¿A medio millón de dólares? Es que yo ya no... Es algo que no entiendo. Bueno, no entiendo, no. Que, oye, fantástico. ¿Vale? Para los que somos frikis, que estamos locos, que es que eso era una estafa, que era una pirámide. Y decíamos, la pirámide está comprando BBV, se está comprando a la chita callando. Y ahí tené en cuenta que hay empresas que nos enteramos que compran, ¿vale? Porque, no sé, están en Estados Unidos, están en ciertos países con regulaciones que les obligan a decir lo que han comprado. Pero esas mismas empresas, incluso empresas que hablan mal de Bitcoin, que están comprando a la chita callando en sus empresas en el extranjero. Oye, cuidado, no nos vayamos a engañar. Es decir, porque todo lo que se está comprando no es normal. O sea, no es un volumen que vayamos a mover tú y yo. Eso seguro. Movemos 100, 200, 300 euros, 500 euros. Algunos mueven 3.000, 5.000, 10.000, no importa. Pero eso no es nada, es que no es nada. Aquí se están moviendo miles de millones. A la chita callando. Y poquito a poco para que el mercado no se dé cuenta. Entonces, si estamos en 60.000 sin aceptación, ¡guau! Cuando nos obliguen a tener Bitcoin, lo que yo digo, un Satoshi, un dólar. Ahora, hacer números y pensar el valor que podía ser de Bitcoin, un Satoshi, un dólar. Impresionante. Ocho ceros, ¿eh? Ocho ceros. Muy inteligente, cuando se creó Bitcoin, hacer 8 dígitos en vez de 2. Estaba claro que esa falta del valor, 21 millones que se minen, es lo que iba a marcar el futuro. Y, joder, si lo está marcando. Yo no sé, hay muchas teorías de la conspiración que dicen que si Satoshi Nakamoto, que si es un banco, que si es el poder fáctico, que si no sé qué. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es esto. Eso es lo que me importa. Y cuanto más Satoshi le podamos arañar a la gráfica poco a poco, a lo mejor en un futuro, oye, hasta dejamos de ser unos desgraciados. En fin, estoy ya dilucidando, estoy ya diciendo demasiadas tonterías. Así que, chicos, esto es lo que hay. Ya sabemos lo que hay por arriba, ya sabemos lo que hay por abajo. Cuidar bien las posiciones que tengáis. Aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!